Ese es Zucra, más conocido como el restaurante más pequeño del mundo. Se encuentra en Cartagena, en la popular calle La Media Luna. Contamos con un servicio de Wi-Fi gratuito para nuestros clientes. Nuestra especialidad, la jaiba. Con ella preparamos deliciosos y diversos productos. BlueCraft tiene capacidad para aproximadamente 10 personas. En estos momentos nos encontramos viviendo nuestra primera Navidad. Todos los comensales que visitan BlueCraft quedan completamente satisfechos con los platillos que se les ofrece. Dejando de recuerdo importantes cartas, leyendas y publicaciones. Esto es una NASA, con lo que son capturadas las jaibas, que posteriormente son llevadas a una planta de proceso. Son pasteurizadas, enlatadas y son nuestra materia prima para elaborar todos estos deliciosos días. Por esto y otras más razones, todo el mundo lo hace en Cartagena.